Maní, maní se lo llevó, si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito de maní. Maní, maní, maní se lo llevó, caserita no te acuerdes a dormir, sin comprarme un cucurrucho de maní. Bien calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde ya. Maní se lo llevó, cómprame este maní, que esta noche no vas a poder dormir, sin comerte un cucurrucho de maní. Me voy, me voy, me voy, me voy, cómprame mi maní.